El grupo de teatro Más Arte con una ceremonia celebrada en la Casa de la Cultura cerró sus actividades del presente año. En la velada de los niños se expusieron individualmente los trabajos presentados en cada una de sus obras. Luego de un año de participar en diferentes eventos culturales y artísticos, el grupo Más Arte de la institución educativa Narciso Cabal Salcedo culminó sus actividades presentando a cada uno de los integrantes en un evento que se concentró en la Casa de la Cultura de Muga. El cierre que hace el grupo Más Arte fue formado por estudiantes de 9 a 16 años de la institución educativa Narciso Cabal Salcedo. Quisimos compartir con las personas que siempre nos han apoyado, que siempre han creído en nosotros, que han creído en el arte. En este Centro de la Cultura Bogueña, los protagonistas de las obras que han representado en los diferentes eventos a nivel local, departamental y nacional fueron el centro de atención. Los jóvenes hicieron una exposición de sus personajes, exponiendo, explicándole a las personas qué fue lo que ese personaje les dejó a ellos aquí en su corazón, en su alma. Qué les dejó para ser mejores personas y mejores ciudadanos. La Poyacita ha sido un personaje que ha participado en muchas campañas, donde no solamente ha sacado una sonrisa al público, por supuesto, sino que también ha dejado huella en cada una, donde le ha enseñado algo. Te voy a comentar que en mi experiencia he aprendido que lo más importante es saber expresar el amor, por supuesto. Mucho gusto, mi nombre es Ricardo Antonio, el prometido de María Antonieta. Prácticamente, para mí el amor lo es todo, porque el amor refleja dulzura, comprensión, fidelidad y aprendí que cuando la felicidad de la otra persona es mi felicidad, ahí es cuando verdaderamente hay amor. Hola, esto no es un personaje, esto es mi vida, soy una abuela. Pero no de esas que regañan, no, no, no. Yo pienso que la vida hay que disfrutarse la máxima, por eso hay que brindar. Venga, yo dejo un consejo. En mis años de experiencia, yo he aprendido una sola cosa. Y es que uno no se envejece cuando se le arruga la piel o le sale calado. No, 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 no. Uno se envejece cuando se le arruga el corazón o los sueños. Un trabajo muy hermoso, un trabajo que lo logré gracias al apoyo de los padres de familia y al cariño de sus hijos. Con estas presentaciones, los chicos del Grupo Más Arte reiteraron su compromiso con la cultura. El próximo año continuamos con más ganas, porque si el año 2019 fue un año lleno de éxitos, de triunfos y de bendiciones, el próximo año seguramente va a ser grandioso. Continuamos, continuamos porque el arte y el teatro lo que hace es formar personas de bien, personas comprometidas con toda esta situación social que tenemos. Así, cerraron las presentaciones, las obras y las participaciones en eventos culturales la familia del Grupo de Teatro Más Arte 2019. Uy, de Nostado Loaiza, CNN Noticias Buga.